Estas son las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Atención jubilados, el gobierno aumentará los haberes y pagará hasta 696.000 pesos en junio. Además, medicamentos gratuitos de PAMI, ¿cuáles son y qué jubilados y pensionados tienen acceso? Y finalmente, Norberto Marcarian, abogado previsional, brindó información de suma importancia para jubilados y pensionados a tener en cuenta a partir de este 31 de mayo. Todo esto y más en las noticias de trámite fáciles ya del día de hoy. Apreciamos tu apoyo y nos encantaría conocer tu opinión, así que no olvides darle me gusta al video y dejarnos tu consulta o reclamo en la caja de comentarios. Comenzamos con la primera de las noticias. El abogado previsional, Norberto Marcarian, compartió información muy importante para jubilados y pensionados. Escuchá lo que decía. Nos metemos en el tema de los jubilados, bono, cobro, aguinaldo. ¿Se imputa el bono para lo que es el cobro del aguinaldo? Se lo vamos a preguntar, como siempre, a Norberto Marcarian. Gracias por atendernos. ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo le va? Muy bien. Aquí lo saluda, ¿bien? Bien, muchas gracias. Por favor. Bueno, a ver, en principio, ¿qué pasa con la ley de movilidad vigente, la que tenemos hoy, desde antes de esta administración, y que va a seguir estando hasta tanto se implemente la actualización, ¿no? Bueno, les comento, la ley vigente de movilidad, que todavía no fue reformada ni ampliada ni nada por los diputados, ya hace cinco meses, y vamos a ir por el sexto si seguimos así, indicaba que los salarios se tenían que autorizar por el índice de los precios, no por el índice de precios, sino por el índice de un promedio de los empleados estables, de los sueldos de empleados estables, más el monto de lo que le ingresa la ANSES mensualmente. Y ese índice que se obtenía era un índice que se manejaba trimestralmente. En cambio, ahora, con el decreto que hizo el Poder Ejecutivo, el índice es el de precios del consumidor y se maneja prácticamente con dos meses, es decir, prácticamente mensualmente. Lo que va a pasar ahora, en el mes de junio, que es cuando se conoce el índice de la única ley vigente, es que ese índice va a ser inferior al índice que está otorgando el gobierno. Por lo tanto, resultó que al final es mejor el índice que hizo la gestión actual que nos había proporcionado la ley. Lo que pasa es que este índice que dio el gobierno es el índice del costo de vida. Entonces, habría que ver si se puede lograr, ya que se actualizó, pero no se actualizó con las pérdidas que hubo de inflacionarias tan grandes. Entonces, nosotros estamos esperando, creemos que a lo mejor podemos lograr que en el Congreso hagan una nueva ley de movilidad que contemple también un plus por los aumentos de salarios, que no están contemplados en este sistema que implementó el gobierno actual. La buena noticia es que este mes, en vez de cobrar el sueldo mínimo 190.000 pesos más 70.000 que hubo en el mes de mayo, en el mes de junio, los jubilados van a cobrar 379.874 pesos, porque va a estar incluido en el sueldo mínimo 103.000 pesos de aguinaldo, 70.000 pesos de bono y 206.874 pesos de haber. Entonces, el sueldo ahí va a estar en 379.874. Para el aguinaldo no se cuenta el bono, se cuenta lo que es la mitad del haber, ¿no? Claro. O sea, 103.000 pesos. O sea, el bono no computa. Y estamos esperando, vamos a ver, porque realmente los precios van subiendo todos los meses y los que están más atrasados son los jubilados. Y sin embargo, los jubilados tienen muchas fuentes de financiación. El ANSES no solamente se maneja con el dinero que le entra de los aportes de los empleados, que ahora va a haber muchos menos empleados, de acuerdo a que van a salir muchos de la función pública, va a haber muchísimos cargos menos, menos aportantes. Pero también hay muchos impuestos que le tributan al ANSES. Norberto. Son 120 impuestos y además está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Me escucha? No sé. Lo que no hay es una ley que pueda solucionar el problema de los jubilados. Sí, Norberto, no me escucha, ¿no? No me está escuchando, me parece. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, porque yo le venía hablando y me parece que debe bajar el volumen para poder hablar. Bueno, no, no pasa nada. Quiero hacer pie sobre algunas cosas importantes que decía. Por un lado, el bono a los jubilados no computa para el aguinaldo. Claro, el bono no integra el aguinaldo. O sea, que los que cobran el bono... Eso es una parte que da el gobierno y ya lleva muchísimos meses, si hubiera una cuestión jurídica con respecto a eso, seguramente el bono terminaría integrando el sueldo de los jubilados. El que cobra el bono, doctor, el que cobra el bono es porque cobra la mínima, o sea que el aguinaldo se va a computar solamente sobre los... Sobre el sueldo básico, sobre 206.874. Bien. Serían 103.000 pesos. Bien, ese es el aguinaldo sí o sí para el que cobra la mínima. Claro, y lo demás tendría el aumento del 8,8% del mes de abril. Bien. Para todos, ¿no? Ahora, si la actualización del índice de junio... Y el 11% del mes de mayo... Sí, tenemos problemas con el audio. A ver si me puede explicar. Si el índice de junio es menor al aumento que otorgó esta administración, ¿entonces el jubilado tiene que devolver plata? No, no, no. Ya el gobierno dijo que cuando tomó este tema, cuando lo charló y lo dijo por los medios, que si el índice de la ley vigente daba más, ellos iban a pagar la diferencia. Y si el índice era menor, no había que devolver absolutamente nada. Entonces, esa es una medida beneficiosa para los jubilados, porque encima de los pocos que cobran, van a sacar dinero, van a estar peor. Así que, bueno, estamos por ahora, los jubilados lo único que tienen es el apoyo que le va a dar el Ministerio de Economía, porque del lado de los diputados no hay absolutamente nada. No salió nada y no sé si va a salir algo. Claro. Eso es lo más grave, ¿no? Continuando con las noticias del día, la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, confirmó el pago de un nuevo aumento en junio junto a un bono y aguinaldo para jubilados y pensionados. En ese sentido, tras el cambio de la fórmula de movilidad, los adultos mayores recibirán ajustes mensuales en base al índice de inflación que publica el Índice de Precios al Consumidor, INDEP. Por ese motivo, luego de oficializarse el Índice de Precios al Consumidor, IPC, de abril, los jubilados percibirán un incremento del 8,8%. A raíz de ello, los haberes promedios ascenderán a 696.000 pesos. Los haberes mínimos ascenderán a 206.931 pesos, mientras que los máximos a 1.392.450 pesos. No obstante, ANSES también entregará un bono de 70.000 pesos a los adultos mayores que perciban ingresos mínimos. La suma adicional, según precisa el Decreto 440-2024, se destinará hasta alcanzar un monto de 276.931 pesos. Además, los jubilados y pensionados de ANSES recibirán la primera cuota del aguinaldo en junio. Dicho extra, que equivale al 50% del mejor haber percibido en el periodo de enero-junio, se liquidará junto a sus respectivos ingresos y refuerzos. Por ende, los beneficiarios que cobren una jubilación mínima recibirán 103.465 pesos. En cambio, los adultos, con haberes máximos, tendrán un ingreso extra de 696.225 pesos. Y finalizando con las noticias del día, la abogada Estela Mamone detalla información importante sobre los medicamentos gratuitos que entregará PAMI a partir de junio. Hola, ¿cómo se encuentran? Primero de todo, feliz día, ya que hoy, 29 de mayo, se festeja el Día del Adulto Mayor. Este video, les quiero comentar una consulta que me hacen muchos de ustedes, que es con respecto a PAMI y los medicamentos gratuitos. Ya que hay mucha confusión sobre cuántos medicamentos gratuitos tienen los beneficiarios y cómo solicitar en caso de tener alguna discapacidad o algún tipo de patología, más de esa cantidad de medicamentos. Así que, bueno, quédate hasta el final del video y entérate de todo. En primer lugar, les quiero aclarar que, aunque le figure el descuento en el recibo de haberes, PAMI, para poder tener la cobertura, tenés que darle de alta. Sí o sí, no es que esto es automático. O sea, una vez que vos te jubilás o tramitas tu pensión, para poder tener la cobertura de PAMI, tenés que darle de alta, aunque te lo descuenten, porque aunque te lo descuenten, lo uses o no lo uses, te lo van a descontar igual. Pero para tener la cobertura, le tenés que ir a dar de alta. Yo acá, en la descripción de este video, les voy a acompañar un otro video que hice, que explico cómo darle de alta a la obra social. Otra aclaración que quiero hacer de PAMI, que también es muy importante que ustedes sepan, es que si ustedes tienen jubilación y pensión, le descuentan en ambos beneficios. No es que es en uno solo, sino que en jubilación y pensión, en ambos beneficios, le descuentan PAMI. ¿Cuál es el motivo de que le descuenten en los dos lados? Es que el sistema de seguridad social argentino es solidario. Esto quiere decir que ustedes no es que están aportando a su propio PAMI o a su propia jubilación. No, sino que están aportando al sistema. Por eso es que ustedes, aunque tengan dos beneficios y ya se lo descuenten en uno, se lo van a descontar en los dos. Realizada esta aclaración, les cuento qué pasa con los medicamentos. Según la información publicada en el sitio web de PAMI, los jubilados y pensionados pueden acceder hasta 5 medicamentos gratis por mes. Siempre que estos formen parte de la lista oficial de remedios cubiertos al 100%. Sin embargo, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, que además de estos 5 medicamentos gratuitos, algún grupo de afiliados pueden obtener la cobertura total para medicamentos adicionales en caso de patologías agudas, entre otros beneficios, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo es esto? Bueno, PAMI ofrece una gama de coberturas para aquellos medicamentos que excedan ese límite de 5 unidades. Estas coberturas están diseñadas para atender una amplia variedad de necesidades médicas y asegurar que los jubilados no queden desprotegidos. ¿Cuáles son estas coberturas que incluyen? Bueno, 100%, aunque excedan esos 5 medicamentos, hay un 100% de descuento en medicamentos oncológicos, tratamientos para HIV, hemofilia, fibrosis quística, hepatitis B y C. 100% de descuento en hipoglucemia, es decir, para la diabetes, insulina y tiras reactivas. 100% de descuento en medicamentos para los afiliados con discapacidad. Todos aquellos que presenten el certificado de discapacidad tienen 100% de cobertura en todos sus medicamentos. 100% de descuento en medicamentos ambulatorios mediante un subsidio por razones sociales. Este subsidio lo dan aquellas personas que están en un extremo estado de vulnerabilidad económica y, bueno, lo tienen que solicitar en la misma delegación de PAMI. Después, por otro lado, tienen 50% a 80% de descuento en medicamentos para patologías crónicas y 50% a 60% de descuento en medicamentos para patologías agudas. ¿Cómo es el procedimiento para la retirada de estos medicamentos? Bueno, el procedimiento es muy sencillo. Los pasos son los siguientes. Primero de todo, tienen que solicitar la solicitud médica. El afiliado debe solicitar a su médico de cabecera, recuerden que es al médico de cabecera, una orden electrónica o un estudio de diagnóstico, ya sea por imágenes o oftalmológico. Luego, tienen que seleccionar el especialista. Tienen que ingresar a la cartilla que lo pueden usar desde la aplicación de PAMI. Esto es un consejo que yo les voy a dar. La aplicación de PAMI es sencillísima, no sencilla, sencillísima. Descárguense, si no, ustedes no están cancheros, pídanle a algún familiar que le descarguen el aplicativo de PAMI, porque dentro del aplicativo de PAMI en el celular, encuentran la cartilla médica de una manera muy, muy, muy sencilla. Ustedes con esa cartilla médica pueden seleccionar, esa cartilla médica que la tienen en el celular, ¿no? Por supuesto, pueden solicitar el especialista adecuado, ya sea médico, centro de diagnóstico por imágenes o centro oftalmológico. Una vez que tienen la solicitud médica seleccionada en el especialista, deben solicitar un turno médico. Las recetas para la retirada de medicamentos en la red de farmacias de PAMI, acuérdense que deben ser electrónicas y contener todos los principios que solicita PAMI. Es decir, que debe decir esta misma receta la leyenda por el médico de medicamento incluido en el nuevo Mademecún de PAMI. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte ya que recibirás más información de este estilo.